Llegó a la final, se volvió a lo que es cierto, ¿sabes? No lo habíamos visto así. Sí, él es muy comedido. Es así. Y pues son los dos mejores Estados Unidos con esa marca inmaculada. Estados Unidos empató uno que fue el primero. Vamos a las reacciones. Este fin de semana va a estar buenísimo. Lo que pasó en el día de hoy, primero recibimos con una profunda tristeza la noticia. Después teníamos que superar el hecho de que Jonathan recibiera esa noticia. Tratamos de acompañarlo, entre todos, de cobijarlo, de darle fuerzas. Solamente él sabe lo que se siente en este tipo de momentos tan tristes. Después de una comunicación con su madre, él decidió quedarse, jugar. Porque según sus propias palabras y las palabras de su mamá, era lo que hubiese deseado su papá. Porque los jugadores lo resuelven dentro del campo, porque también no es una cuestión de patear bien el penal, sino también de confianza. Y eso lo sienten ellos en el momento del penal. No lo tengo que resolver yo. Por lo menos yo no lo resuelvo de esa manera como a usted le desearía. Yo le contesto la pregunta, pero no voy a hacer lo que usted quiere que hagamos. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer. Y también en el minuto 99 está John Southcliffe. John, porque ya está a punto de terminar esta Copa de Oro. Ha estado siguiendo desde el preámbulo a la selección mexicana. Primero, cuéntanos cómo amanece ese ambiente y esa reflexión después de pasar tanto trabajo enfrentando a una selección como la de Canadá. Hola, caro Toño. Imagínate qué difícil el amanecer en Houston para la selección mexicana después de que a la hora de la comida le avisan a Jonathan Dos Santos que había fallecido su papá Cicinho. Le dedican el partido. Seguramente para Jonathan el shock esta mañana cuando ya le cae el 20 de la mala noticia. Pero a final de cuentas son profesionales. Le dedicaron, creo que esa manera de abrazar HH a Jonathan lo dice todo. Un equipo mexicano que tiene que estar preocupado el Tata. Defensivamente han tenido problemas en esta Copa de Oro contra Guatemala, el segundo tiempo contra El Salvador, ayer en el segundo tiempo contra Canadá. Yo no pienso que se preocupe tanto para la final, sino para la eliminatoria. Yo creo que el equipo mexicano defensivamente pareciera que va a tener que utilizar a varios que están en estos momentos en la Olímpica a partir de septiembre, caro. Así es. John, veíamos un poco el récord de los Estados Unidos, ese 5-0-0, el tema de México, ese 4-1 con un empate en el historial. ¿De qué nos habla? ¿De qué tipo de final está esperando por lo menos el Tata Martino, tomando en cuenta los rivales que tanto México como Estados Unidos enfrentaron en el camino para llegar a esa final? Yo recuerdo hace como mes y medio le pregunté en Denver al Tata que la final del verano, el agarrón de agarrones era en Denver contra Estados Unidos. Yo creo que México es favorito, no es la misma selección, no tiene esa experiencia, pero también hace poco cuando entrevisté a Héctor Moreno dijo no hay nada como jugar contra el vecino del norte. Entonces, si es un clásico, se va a llenar el estadio. Por cierto, el condado de Las Vegas ya hizo que es obligatorio en lugares cerrados traer cubrebocas, es decir, todo el público que vaya al partido el domingo caro tiene que usar cubrebocas. Es un clásico, pero el clásico del verano ya se jugó, hay que ser honestos, fue en Denver. John, ¿será que los tapabocas hacen que la gente no se ponga a gritar tarugadas, como decimos? No. Ay, Caro, mira, yo creo que ya lo hemos platicado, mientras no controlen el consumo del alcohol, creo que eso no va a parar. ¿Cómo debe estar preocupada la federación y John de Loisa? Yo creo que soy de los que pienso que FIFA ya la había bajado a la severidad de los castigos, la investigación del partido contra Islandia en Arlington era económica, ayer volvió a aparecer al minuto 29 en el segundo tiempo. Puedes decir que el árbitro no sabe controlar un partido y se enoja a la afición. Yo sigo pensando que mientras no paren el consumo del alcohol, esto va a seguir y quiero pensar que vienen más severos castigos contra la selección. No me sorprendería que le peguen otros dos partidos a puerta cerrada de los dos que ya tienen por lo que pasó en el Preolímpico en Guadalajara. Esto es la rueda del hámster, John. Un tema de nunca acabar. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.